Tipo de C, pronombre personal valiente de leoles, complemento indirecto se lo pasa bien Pronombre reflexivo Que es un pronombre cuando te pones a pensar, ¿vale? Te pone a reflexionar Complemento directo e indirecto Son el mismo Y sujeto son el mismo Que se lo hace a sí mismo, vamos Se peina, se lava A sí mismo Ahora si ya se rascan la espalda Y tú se lo haces a otro y el otro te lo haces a ti Pues ya es recíproco ¿Vale? Sí, no, es recíproco Ese es recíproco ¿El recíproco no es a uno mismo? No, no, el reflexivo es a uno mismo y el recíproco es uno a otro Y otro a uno Por ejemplo, se mira a los ojos Tiene que mirar a otra persona a los ojos A no ser que te mire en un espejo Se dativo, ético o de interés Dativo, ético ¿Qué pasa? Ya estamos Es un pronombre que se refiere al sujeto de la oración Y generalmente puede eliminarse Sin que este deje de ser gramatical Y sin que cambie el significado Juan se olvidó las llaves de en casa Juan Se olvidó las llaves Tú puedes decir Juan olvidó las llaves Pero si dice Se olvidó las llaves Le están dando como más Más fuerza, ¿no? Por ejemplo Pepe Se tragó toda la semana santa No Pepe se bebió todo el whisky Que aburraso Estás como enfatizando un poco, ¿no? No veas tú como se puso ¿Vale? Se formante de verbo nominal o pseudo reflexivo Formante de verbo nominal Lo llamo yo No desempeña ninguna función No se puede analizar separadamente del verbo Es frecuente que estos verbo Se construyan con un complemento de régimen Se alegró de la noticia ¿Lo ve? Tiene un complemento de régimen Es un poco reflexivo Porque tú te alegras a ti mismo, ¿no? Pero bueno Deprimirse y alegrarse Fijaros que son reflexivos Porque realmente Tus pensamientos Hacen que te alegres O te pongas triste Como tú eres lo que piensas O tú piensas lo que quieres C, indicador de pasiva refleja Pero esto Si tú no llegas a tu casa Ahora haces el pequeño ejercicio este No te vale Quiero decir Te lo explico Pero Te haces el pequeño ejercicio que venís Está muy bien ¿Cómo? ¿Cómo no te han enterado? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Qué digáis? ¿Y yo?